Para los muchachos de todos, y muchas gracias a la invitación. Los muchachos de las oportunidades no se van dando las manos de espacios, las vamos encontrando y los pero más, las estamos habiendo aprovechado. Lo que es un encuentro muy difícil de ayudarse, una lucha muy preciosa, totalmente ganas de los amigos, pero Difunto sacó los recursos luchísticos para estar en este gran final. Difunto, lo hablábamos con Barbosa. Son tres finalistas tapatíos Y la gran mayoría de los campeones del inframundo Han sido tapatíos Es un título que le gusta a los tapatíos ¿Consideras que esta es una buena oportunidad Para dar un salto aquí en el Concefo? Claro que sí, como les comento Es una buena oportunidad Se están abriendo nuevamente las puertas Para la escuela tapatía Y esta es una buena oportunidad Para el centro coronarse Como el próximo rey del inframundo Y no va a ser la sección Lo que le vamos a dar es ese valor No hay otro merecedor de campeonato Más que difunto Hablando del concepto Te queda a la perfección Por el personaje que viene del inframundo Pero también ese cambio de imagen ¿Cómo lo has sentido con el público? Claro que sí, bueno Lo que comento Creo que no veo otro campeón más que difunto Es el que le puede dar ese valor a ese campeonato Este cambio de imagen Creo que la gente lo ha sentado muy bien Y le ha venido bien a difunto Porque lo comparaban con otros personajes Y junto tiene su propio destino Ha hecho su propia carrera Y lo ha demostrado bien con el día Ahorita que mencionabas este cambio de imagen Pues es algo que pocas veces se ve Entonces, ¿crees que esto puede ayudar A generar nuevo público? Porque es muy atractivo Yo me imagino para los niños Para los jóvenes Que digan Ah, me gusta esa máscara Y voy a trabajar más con este luchador Lo voy a seguir más Te voy a apoyar más Entonces, ¿consideras que esto puede ser un plus En tu carrera? Claro que sí Y ahora sí que es suporteado Habrá gente que le parezca pena Habrá gente Como todo, hay críticas en todo Pero yo creo que difunto Tiene las cualidades Las capacidades Para darle vida a este nuevo personaje Y por qué no A traer nueva sesión Oye, si me permites ¿Qué tan difícil es ahora Con esta máscara? ¿No? El hecho de subir De hacer ciertos movimientos ¿Cambia la comparación de la que tenías? Claro que sí Totalmente diferente Es acoplarse A la imagen El personaje A la hechura De la máscara Pero poco a poco Nos vamos acoplando Y nos lo vamos a ir Y ya con día Al igual del cuadrado Difunto, ¿cuál va a ser la estrategia? Lo mencionaba igual con Barbosa Son tres zapatillos Un poblano Primero será acabar con el poblano Para que se quede en casa El inframundo O cada quien Va a buscar Creo que es una gran pregunta Siento que no hay una estrategia Cada quien tiene sus recursos Sus cualidades Y cada quien va a hacer su lucha Persona Para coronarse como rey del inframundo Este Pues ahora sí que se Ahí se van a dar las cualidades De cada quien De cada luchador Quien va a ser el mejor Difunto, ¿cómo ha sido este proceso Que has tenido Desde que llegas a la Ciudad de México A lo que luchísticamente Estás mostrando hoy? Porque se ve un gran cambio ¿Quién ha estado Al lado de ti Para realizar ese cambio? Bueno, este Creo que Es un proceso muy difícil Ha sido un proceso muy difícil Dejar la familia Dejar los amigos Buscar oportunidades En la Ciudad de México Y irnos buscando Y irnos encontrando Este Creo que Que viene detrás de mí A un lado de mí Pues viene mi familia Viene mi esposa Mis hijos Mis padres Y es por ello Que día a día Difunto quiere ser mejor Difunto, hoy te vemos Con zapatos Pero cuando te vemos Arriba del ring Eso No está ¿Qué tan difícil ha sido Para ti Subir así al cuadrilátero Y eso ¿Cuál es lo complicado De tu trabajo Arriba del ring? Bueno Hoy tengo de gala ¿Verdad? Pero este sí Creo que Difunto se siente muy cómodo Este A luchar descalzo No tengo ningún problema Sí es algo de desgusto Por los que Sotones Estamos Más Propiestos Para una gran lesión Para lesiones Pero Me siento muy cómodo Y me parece que En el 167 Conmigo Se me ha dado Difunto ¿Qué les hacen en Guadalajara? ¿Qué les comentan? Porque en el caso Difunto En el caso de Sandokan Y ahora Barbosa De sus presentaciones Que han tenido Pareciera que llevan Años trabajando En la arena México ¿No les ha pesado A veces los sitios estelares? Han estado en torneos Los vemos caminar Con seguridad En ocasiones Con movimientos Tan complicados Como son los tuyos Con las cuerdas Se han mostrado Su seguridad A veces a los compañeros Les cuesta trabajo Adaptarse ¿Qué pasa Con estos tres elementos Que han sabido adaptarse Muy bien A la arena México? Bueno, creo que Es la preparación Que llevamos En Guadalajara Siempre se ha quedado Consolidado Con los seres Ser viviendo De la lucha Miserica Grandes luchadores Que son estrellas Que fueron estrellas En el pancacio Han sido de Guadalajara Es la preparación Siempre nos preparamos Día a día Y pues Creo que es eso Que venimos A la Ciudad de México Y no venimos A ver si podemos Si no venimos Por todas las canitas Venimos por todo Queremos todo Por algo Dejamos tantas Tantas cosas allá Dejamos familia Como lo repito Dejamos amigos Y creo que es el extra Que te haces acá Para poder salir adelante Aquí en la arena México Tú sabes De tus capacidades Ya te has enfrentado A diferentes figuras Del Consejo Mundial De Lucha Libre Obviamente Tanto en Guadalajara Como aquí en la Ciudad de México Has viajado también A Puebla ¿Para qué está el difunto Haciendo un ejercicio De honestidad Repito Sabiendo de tus capacidades Y los gladiadores A los que ya has tenido Oportunidad de enfrentarte ¿Puedo repetir Un poquito Por favor? Perdón Vengo por esa oportunidad Y esta vez no va a ser De excepción Ya me han juntado A estos rivales Como tú lo compitas Haciendo la cara en perra Y creo que eso Me ha empatado Un poquito más De Lucha Libre Y me ha estado asobiando Y lo he demostrado Semana tras semana Difunto En el nivel Y en el momento Que estás ¿Es el ideal Para empezar a brillar En el extranjero? Para empezar a salir A que el mundo Te conozca? Me considero que sí Creo que estoy En un gran nivel De conocer Esas oportunidades Ahora sí que Las estoy buscando Y en cuanto Lleguen las oportunidades Yo las voy a desaprovechar Hay ventaja Para este viernes Teniendo Al lado A Barbosa Bueno También va a ser Tu rival Pero teniéndolo En la misma lucha Hay una ventaja Para ustedes Bueno Adiós Ahora sí que Es una malata De dos De dos De fin Podríamos Pero no sabemos En qué momento Él les pueda Traicionar O yo no pueda Traicionar Porque buscamos Los dos ser campeones Somos grandes compañeros Somos grandes amigos Pero arriba del rey Todo eso se olvida Y todos queremos Todos queremos Convertirnos En el rey Difuntamente Difunto ¿Qué se siente Haber ganado En una arena Que te ha adoptado? ¿Por qué? Porque en tu eliminatoria Había gente como Magnus Como Villano III Como Vegas Como Espanto Que son de aquí Son de casa Y te impusiste A ellos En la eliminatoria ¿Qué se siente Que vas a representar A la arena México? Bueno Creo que Son sentimientos Encontrados Es una emoción Muy grande Que no la puedo explicar Cuando tú lo comentas Nos enfrentamos A gente de casa Gente de renoje Gente que pesa La gente Obviamente Yo no era el favorito Pero saqué la pasta Pero creo que La arena México Me ha arropado muy bien Y la gente Ya sea A clausos A luchos Eso lo motiva a difunto Seña de que Difunto El caso Para la gente Y difunto Quiere ser algo En este deporte Que lleva una casa Una semana Difunto A ti te interesa Hacer algún equipo Porque cada vez Que vemos A Barbosa A Sandoka A difunto Juntos con Tercia Decimos Estos tienen que hacer equipo Pero realmente A difunto Le interesa hacer algún equipo Le interesa alguna alianza O prefiere mejor Hacer el camino De manera individual Creo que Bueno Es una buena Reignota Una gran reignota Difunto llega de la mano Con Sandoka Creo que eran los equipos Bueno Eran los equipos En Barbosa Llegamos y le mostramos Este El atentamiento De tu pareja Él también Este Fue mucho tiempo De tu pareja De Barbosa También se ha ido Creo que es una buena Tensia Pero Este Ahora si que Que disfruto Estos todos los retos Que sean Ya sean De él Sea en un estado Individual Creo que Difunto Tienes Capacidades Para salir De la Árgica ¿Qué significaría Para difunto Conquistar Este título Este trofeo El viernes En la Arena México Perdón ¿Qué significaría Conquistar El título El viernes En la Arena México Bueno La verdad Que es un logro Para mi Sería un logro Para mi Sería mi primer Logro Este Aquí en la Arena México Creo que Significaría mucho Sería un par de aguas El trabajo Es llegar A las Y ganar El primer campeonato Ganando sobre eso A darles más confianza Y por qué no buscar Los campeonatos mundiales Muchas gracias De fondo Gracias Gracias Buenas noches Gracias por ver el video.